¿Quién tira? ¿Qué es lo que pasa con los chistes? ¿Pasa? Éramos unos cachorros Me he quedado paranoica Me hacían reír los porros Hoy ataques psicóticos Hogar, dulce hogar Qué jodido bien estar Lejos de tu morraya Qué le jodan a esa playa Donde caí vendido Escuchas mi silbido Es la historia de un muerto Que parece estar vivo Ahora sueño contigo Y que bebemos vino Me despierto entre gritos Solito es un hábito He limpiado de mierda Mi camino Escrito está con sal De mi destino Ahora paso las noches Encendido Parecido a un diario Lo que escribo Y tiro para adelante No miro Si te pillo un fragante Me disculpo Yo no quiero joderte Por el culo Quiero hacerte el amor Eso seguro Ya es casi mañana Y escasea la razón Esto es de locos corazón Ven a mi lado No hay razón No pasa nada malo Son horas ya de descansar Contigo Comparto este colchón Tu piel Un chuce Un subidón Siempre es aquí Y ahora Justo